No sirve de nada Mi triste aventura te voy a perder No sirve de nada Hacerte promesas Pararte en la calle Pedirte perdón Llamarte a la noche Buscarte de día Tú ya no me quieres A mi corazón No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Tú ya no me quieres No vas a volver No sirve de nada De nada, de nada Si vente una historia No sirve de nada Deber tu memoria Mi triste aventura te voy a perder No sirve de nada Hacerte promesas Hacerte promesas Pararte en la calle Pedirte perdón Llamarte a la noche Buscarte de día Tú ya no le escuchas A mi corazón No sirve de nada De nada, de nada Que sufra que llores No sirve de nada Más que me flore Ya no me quieres No vas a volver No sirve de nada De nada, de nada De nada De tu historia No sirve de nada No sirve de nada